Por medio de la municipalidad hemos logrado llevar adelante un objetivo, que es una capacitación para técnicos. El arte de entrenar. Así se llamará la capacitación gratuita para directores técnicos, referentes sociales y padres, organizada por la Liga de Babi Fútbol, junto al Consejo Liberante y el municipio. Una clínica donde pueden participar los técnicos del Babi, va a ser obligatorio, y todo el público presente. Una capacitación para tratar chicos de tan pequeñidad, ¿cierto? Es para el niño, ¿cierto? Es para el trato del niño, cómo tratar un niño ya de 5 años en adelante, ¿cierto? El de 12 años ya tratando, porque el de 12 años, vos viste que hoy en día ya van adelantando los tiempos, ya van buscando un camino, y lo que queremos es, esta capacitación, es contenerlo al chico, contenerlo que no haga la fácil, ¿cierto? Sino que haga el camino sinuoso, que a veces es el que es más lerdo, pero es el que te llega a buen fin. La capacitación va a ser el próximo lunes, la parte teórica en la medioteca, y de 19 a 21, y la parte práctica va a ser el martes, de 13 a 16 horas. ¿Tiene algún costo? No, no. Serán dos días de capacitación teórico-práctica, la cual apunta a ponderar la práctica del fútbol para la contención social de niños en riesgo. Y la problemática que estamos viendo contentamente es que los padres se quieren salvar con el chico, ¿me entiendes lo que te digo? Y bueno, no es así, yo creo que el chico primero lo que hay que enseñar en la vida es que sea buena persona, después, bueno, si viene acompañada la suerte del lado, pero todos quieren tener un Messi, y se transforman en la cancha, ¿me entiendes lo que te digo? Y eso lo pone mal al chico. Y si puede ser una frustración después de grande. Exactamente, ninguna duda que hace. Gracias. 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 Gracias.